¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Ley de la ventaja! ¡Siga, siga! ¡Lo felicito! ¡Ya solo queda el portero! ¡Ojo con esto! ¡Gran asistencia! ¡Casi gritamos gol! ¡Y apenas se van sentando en las gradas! ¡Es de milagro, Fernando, que te dio tiempo a sentarte un poquito más y no poder cantar el gol por tan prontito que era! ¡Rivas! ¡Atento que desde ahí le puede pegar! ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! Tan bien pintaba y terminó en la nada. Rubén Zambuesa. Me explican cómo regalan una pelota así, por favor. Hay peligro en el pase, ojo. A la pelota larga y parece que va a llegar. ¡Col! ¡Con este gol abrimos la cuenta! Y espero que sea el principio de un mejor final. Ha sido un verdadero golazo. Y sí, creo que los delanteros han estado fenomenal. Y es que seguimos con el partido 1-0. Rubén Zambuesa. ¡Gol en posse puede ser! ¡Y así le pega la pelota! ¡Gol en pelota! ¡Pegó en el poste y lo pueden festejar! ¡No ha durado mucho la alegría de los contrarios! Responden rápidamente anotando gol. ¡Qué poquito duro el buen! ¡Y la pizarra por ahora 1-1! Julio Furch. Sigue ganando este reino con la pelota. Una entrada efectiva. ¿Quién lleva la cuenta de los toques? ¡Es un festival esto! Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el cintro. Rivas. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. ¡Gol! Mantiene la pelota y se acerca. Zambuesa. Ahí va, habilitado para definir. Balón cargado de peligro. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Julio Furch. Limpio, limpito para robar el balón. Franco Jara. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Esa sí se tapa en los cintros. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Y ahí avanza con la pelota. Se está vistiendo de genio. Buen trabajo de la defensa para sacarle la pelota. Julio Furch. ¡Hermosa asistencia y peligro! Esto puede terminar en gol. Justo por encima del parante. Hernández. Raúl López. Va a reponer la pelota desde el costado. Abre en la cancha. Se abre camino sin problemas. Julio Furch. ¿Será que se viene el gol ahora? Cero peligro en la intervención del arquero. Y la verdad es que esa pelota no se le podía escapar. Llueve el córner al centro del área. Ahí va el cabezazo amarito. ¿Qué le tiraron al arquero? La verdad, le tiraron una masita. Hasta yo la podía ver agarrar. A peluche le tiraron. Un peluche. Rubén Zambuesa. Y ahí se va conduciendo la pelota. Tiene la presta. ¡Gol! Llega la ventaja. ¿Tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil. Pueden estar tranquilos, pero no se tienen que conformar con este resultado. La bocha que cambia de dueño. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Esa pelota es para el arquero. Es fácil que le llegue. Rubén Zambuesa. Franco Jara. Movidito. El marcador se termina. El primer tiempo. Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido. Ojalá, Fernando, que este segundo tiempo sea muy parecido al primero. Ahí se le fue la bocha. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Desde ahí le pega. Horrible. El centro del arquero sacará desde abajo. Mete bien la pierna. Parecía bueno el centro. Por eso decía nada más. Parecía. ¿Cómo poder describir 45 minutos del fútbol que ha dejado este jugador cuando lo que ha hecho ha sido excepcional? Está claro que va a ir por el tercer gol, ¿eh? Lleva dos, está jugando muy bien. Y encima el equipo está ganando. Ahí están buscando el contraataque. Lo que se viene a continuación no será un simple saque de manos. De lateral acaba la pelota en el contrario. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. ¡Uy, qué mal pase, Dios! ¡Atento, que parece buena! Pero así de repente quieren disparar, no le van a hacer daño a alguno. Julio Furch. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Ahí va avanzando con la pelota. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Ahí van las pelotas en el área. ¡Buen cruce! Aleja la pelota de su portería. Julio Furch. Se va la pelota lejos. A mí me daría vergüenza pegarle tan mal. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Esto puede terminar en gol. Ahí va la pelota y pinta bien. Decide reventar la pelota. Zambuesa. Ojo con este pase y ahora... Zambuesa. ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Y otra vez nos vuelve a somprender este jugador marcando muy cerquita el arco. Pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular. Hemos visto ya cuatro goles. Ahí la pizarra. Tres a uno. Sigue ganando este reino con la... A la pelota de Argi parece que va a llegar. ¡Parece! Cae el gol que renueva la esperanza. Crece de nuevo la ilusión. No ha durado mucho la alegría de los contrarios. Responden rápidamente notando gol. Es poquito duro lo bueno. Tres, dos por el momento. Y todavía me parece, me parece que veremos más. Entra bien y la pelota sale disparada. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene ganas técnicas. Es delantero, mediocampista o qué, porque está cubriendo muchas posiciones. Cada quien con su estilo de juego, eso sí. ¿Será que se viene el gol ahora? Se ha cruzado en el... ¡Primero! ¡Gol! ¡Vaya golazo que ha encabado! La gente no cabe de emoción, ¿eh? Iban perdiendo por dos goles, han dado vuelta el partido, no han empatado, no quieren ganar. Y una vez que llega, como es cabeceador de viejos tiempos... Y mirá, hasta la pelota parecía decirle, matame de un cabezazo. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Hay peligro en el paseo, ojo. Grompos, si puede ser. Perdieron la pelota. Se fue la arca, la pelota, le quedó el arquero nomás. Corta bien esa pelota. La afición presiona, el partido sigue en empate. Y falta poco para que termine. Sigue marcando la pelota, pegadita al pie. El asistente que levanta la bandera. Está todo listo, se va a hacer el cambio. Si hay puntos individuales para rescatar, seguramente este será uno de ellos. Ahora lo reemplazan, pero ha sido de lo mejor que ha visto este equipo. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Ayrton Preciado. Por eso lo tienen este defensa ahí atrás, bárbaro para cortar. Dicen que quien no arriesga, no gana. Pues, ¿quién arriesgará a partir de ahora? Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Estaba pidiendo por apoyo, se los tiene. Atento a que se viene. No puede ser. No puede ser, es simplemente increíble. No lo han conseguido. Queda poco tiempo, pero... ¿Quién te dice que no tienen una más? Era buena. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento a que se viene una ocasión. Ahí está. Por si no, no le hicieron suficientes. Ahí tienen el tercero. Nadie lo puede detener. Vaya momento para este jugador. El tercero que marca en el partido. Ha aprovechado todas sus oportunidades y ha estado sensacional durante todo el juego. Este gol será definitivo en el resultado del partido. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Es un artista con la pelota. Una necesita para empatar el partido. Es obvio que este deparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Para pegarlo con fuerza y meterla ahí donde la metió, sorprendió a todos. Qué pedazo de gol. El árbitro que marca el final del partido. De eso.